¡Suscríbete! 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 y señores, con Reina Colores cuatro colores de la Guerra del Colores, explotan los colores recuerden, señores y señores lo que usted ya está abonando ahora, señores, las 36 unidades, van a ganar 3.000 pesos tenemos por ahí el audio así de esta manera saludamos a todos los que están del otro lado como siempre, y este audio viene para Miguel Ángel Huerta, desde California saludando la mayoría de todos los artistas internacional, desde aquí de la voz de América, del canal 33.net donde estamos en vivo los miércoles de 21 a 22 horas desde Provincia de Buenos Aires Argentina al país seguimos nosotros por acá, como siempre, compartiendo y dando todo lo mejor mientras ya nos estamos preparando para estar hablando desde California en Radio Video aquí señores en vivo donde va a estar hablando este productor a ver para mi gran amigo Miguel Ángel aquí en Puerto Rico y pues bueno de parte de él para mi amigo claro que sí ayuda a Miguel Ángel un abrazo soy Ricky Marta ¿qué tal? les hablo Luis Miguel y les invito a que nos acompañen en el programa de mi amigo Miguel Ángel ellos sí saben quién es Miguel Ángel hola amigo ¿qué tal? soy Chayán un abrazo Miguel Ángel muchísimas gracias soy Ricardo Montaner y quiero invitarles para que nos acompañen en el programa de mi gran amigo Miguel Ángel aquí en música para los que están solos o se sienten solos soy Ricardo Montaner hola amigos soy Gloria Estefan para invitarlos para que continúen en el programa música para los que están solos o se sienten solos pobrecitos junto a mi amigo Miguel Ángel sigan en sintonía hola amigos les habla Emilio para invitarlos para que continúen en el programa música para los que están solos se sientan solos y sigan con mi amigo Miguel Ángel ¿qué tal amigos? yo soy Luis Fonsi y quédate aquí con mi gran amigo Miguel Ángel con todo mi amor Italia hola les hablo Marc Anthony en el show de Miguel Ángel quédense ahí desde Puerto Rico para Hollywood California por esta tu emisora favorita ahí está nosotros seguimos señores y señores saludando a todos los artistas internacional para el manager que va a manejar la voz de América y vamos a estar nosotros compartiendo con ellos vamos a estar hablando de todo acá todos los saluditos ahí que lo están saludando para Chavarísimo un abrazo grande California nosotros vamos a la pausa y ya estamos con Miguel Ángel Huerta aquí en mano a mano en el piso con la voz de América y ya volvemos Chavarísimo Radio TV es producido y dirigido por Miguel Ángel Huerta desde Miami Estados Unidos dentro de la programación podrás escuchar saludos de famosos artistas y por supuesto los mejores temas románticos y tributos a grandes cantantes Miguel Ángel Huerta ha trabajado en radio y televisión por más de 20 años produciendo programas para Puerto Rico Perú Ecuador República Dominicana y Madrid España Miguel Ángel Huerta ha sido coordinador de teletones internacionales y ha llevado a grandes famosos a Ecuador Perú Panamá Costa Rica Honduras Nicaragua El Salvador Guatemala República Dominicana y Estados Unidos por ocho años consecutivos ha sido invitado al festival de Viña del Mar Chile y al festival calle 8 en Miami Estados Unidos ha trabajado con grandes productores directores y artistas de talla internacional lo que caracteriza a Miguel Ángel es el invaluable apoyo que ha mostrado a todos los nuevos artistas actores y modelos también ha participado en grandes obras de teatro y compartido créditos con el actor dominicano mexicano el señor Andrés García y Willy Colón en la obra teatral un loco genial participó como asistente de producción también formó parte del elenco de la novela El Ídolo con José Luis Rodríguez te invitamos a que sigas a Miguel Ángel Huerta en todas sus redes sociales y en su página de Facebook FM Cheverísimo TV además puedes escucharlo en vivo a través de su página web www.fmcheverisimotv.com Sigan escuchando FM Cheverísimo TV Un gran abrazo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo ustedes? Proyecto 1 Escuchando a Cheverísimo FM Radio TV Musicalmente Lo mejor ¡Hey! Estás escuchando Cheverísimo Radio y TV Feliz de la Argentina ya estamos en el piso y bueno hoy el programa internacional tenemos en vivo tenemos en directo desde California lo un productor en nacional internacional Miguel Ángel ¿Qué tal? Buenas noches aquí en Argentina Hola, hola, hola mi gran amigo de verdad me siento muy contento de estar en tu programa Maraquías y que me junto a través de este canal 33 que es uno de los mejores canales de Argentina y saludamos también a la producción a Josi que es tremendo un ser humano así que todos estamos contentos por acá directamente de Cheverísimo TV y en este momento estamos transmitiendo desde Chile para Miami acuérdate que Miami en California pronto iré para California para ver unos shows que tenemos pero ahora mismo estamos transmitiendo con todos los enlaces desde Chile Miami y ya la próxima semana ya estaremos haciendo unos eventos en New York y también en California un placer estar contigo en este tremendo canal que es el canal 33 Bueno Miguel quiero que le cuente un poquito a todos los televidentes que el programa ya pasa a ser internacional y que vamos a ser emitidos desde Miami ¿no? Estados Unidos y en tres países Puerto Rico y Chile también ¿no? Sí en este caso tenemos una alianza de casi 20 emisoras ajá en las cuales vamos a estar saliendo por Chile Uruguay Colombia tres emisoras de New York México con nuestros amigos de Barcelona España Valencia y obviamente ahora para nosotros es un honor estar con uno de los mejores canales de Argentina donde vamos a estar siempre con ustedes y llevándole lo mejor de todos los artistas que estamos ahora promocionando en todos estos países como es Chile en varios conciertos una vez que ya regresemos para todo para Estados Unidos tenemos ya cerca de unos 7 o 10 eventos en Chile y obviamente en Argentina gracias a todo a tu apoyo de todos los amigos de Argentina para que todos los que tenemos proyectados con Canal 33 y los eventos pues sea todo en la mano de Papá Dios primero para que todos sean un éxito como está haciendo ahora Miguel para mí es un placer enorme de que bueno ya tenerte como representante que sé que el programa está en tu mano y aparte de todas estas cosas te quiero preguntar todo porque hoy el programa es tuyo y sé que te están viendo todos los argentinos la mayoría de toda la gente del piso para el próximo miércoles vamos a estar entrevistándole a esta chica que es de Inglaterra que canta cumbia o canta merengue no ella es una cantante salcera que el más reciente álbum es completamente con el Spanish Fall y un par de los músicos que se usan en la en la grabación son de siete músicos de Mike Anthony y pues de hecho ya el próximo jueves vamos a tener perdón el próximo miércoles el próximo miércoles ya va a estar con nosotros completamente en vivo y presentando todos los temas vamos a ver si la producción que tenemos ahí nuestros amigos de Elianza que es el hombre que es el mágico de las de todas las plataformas que es Jocin un abrazo para él que también tenemos grandes sorpresas con el Jocin porque es uno de los mejores rockeros que tiene Argentina y vamos a hacer unas cosas que ya la próxima semana ya estaremos informando de todo lo que se viene también con con unas sorpresitas que tenemos y también una de las más de lo más importante para mí primero Dios y segundo tú que gracias a tu persona Balakia nos estás abriendo la puerta muy fuerte en Argentina y repito y no me cansaré de repetirlo dándole la gracia a este tremendo canal tremenda producción y venimos con cosas muy muy interesantes que sé que va a ser un éxito y más los eventos que vamos a hacer en Argentina tenemos aportado hace por lo menos de 8 a 12 eventos obviamente presencial con público etcétera etcétera así que todo eso se lo vamos a decir en el transcurso del mes ¿qué te parece Matías? Exactamente así es te estamos escuchando acá y bueno a todos los televidentes para nosotros un placer enorme y bueno primeramente a papá Dios de que me ha puesto esta gran persona como tu persona que sos conocido y bueno nada estamos mirando tu currículo que trabajaste con distintas clases no solamente en la parte artística o sino también en la parte de las películas estuviste con con tanto productor importante que estás con productor y me dijeron la producción que para fines de agosto estás en Viña del Mar en Chile ¿verdad? Sí nosotros ya estamos por acá terminando los eventos ya salimos relativamente ahora para para Estados Unidos pero volvemos para finales de agosto septiembre ya que vamos a ir viendo los eventos más y tú lo sabes los eventos grandes de dependencia de Chile donde hay varios espectáculos grandes y a través de este canal estamos enlazados ahora a través de lo que me he hecho bien hicimos también las radios de Chile la base preciosa gracias que van a saber muchos de unos eventos muy importantes que contamos también de los casinos en fin tenemos una serie de cosas tan importantes no solamente en Chile sino que también en Argentina que vuelvo y repito gracias a ti todas las personas que en este momento hemos conocido a través de tu persona porque tenemos que ir a Argentina obviamente ya de Chile hacia Estados Unidos Estados Unidos hacia Argentina porque también dando las gracias también a esta gran personalidad que nos presentaste estamos también me refiero a Alejandra que tiene que ver con algo que es de la parte de jurisdicción de Argentina una persona muy importante que tiene su hija que la saludamos una tremenda cantante la cual vamos a estar apropiando qué mejor que su madre que es una una persona eminente muy muy conocida en la música como productora pero también aparte con su equipo jurídico de abogados los más grandes de Argentina para nosotros un placer estar también con ellos vamos tenemos conversaciones en el día de hoy mañana para mostrar detalles gracias a ti mi hermano querido mi brother como yo te digo Maraquía mi brother 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 así que para mí es un un placer enorme grande la expectativa que vas a tener acá en Argentina para fines de agosto no para fines de agosto septiembre te vamos a estar esperando te voy a recibir acá en el piso vamos a estar con el dueño de la casa con mi productora acá que es Josie Fernandez y bueno y para para poder trabajar con todos los artistas nacional e internacional y los artistas de acá de Argentina que van a pasar por tu mano y para mí es un privilegio enorme tenerte y saber que el programa ya es internacional claro también te quiero a nombre que tú me permitas pero darle la base preciosa gracias a otra persona que siempre está apoyándome y tenemos muy fuerte en la plataforma que me chapó es una gran una gran amiga un saludo para ella y que siempre está pendiente a todo lo que vamos a revisar y ahora con todo lo que te viene fuerte pues gracias a me chapó que vamos a estar muy fuerte también con ella en todas las plataformas así que y conoce parte del litoral argentino también tenés amigo en Salta tenés amigo también en Jujuy me dijiste Córdoba en Córdoba Córdoba también he tenido el placer de estar en el canal 9 en el 13 y de hecho ya pronto vamos a hablar de un programa que está completamente en exclusivo también para el canal 33 que va a ser algo para completamente infantiles para los sábados y los domingos los niños también se van a disfrutar de este de este gran grupo de amigos que vienen de otro planeta como dice la historia la historia dice así y van a Argentina a apoyar a todos los niños con palabras alentadoras educativas así que va a ser algo muy bonito y dentro de todo ahí traemos un personaje que es parecido no es lo mismo pero es lo mismo que es más más moderno me refiero no estoy diciendo que el otro viejo bueno lleva muchos años llevaba muchos años que es Topo Gillo pero nosotros traemos otro personaje que es Galáctico que también tiene que ver con un personaje que se tiene abusar al lado del niño así que contentísimo de que estamos ultimando detalles con este gran canal 33 yo vuelvo y repito traemos muchas pero muchas sorpresas hemos estado un poquito tranquilos con el día que hicimos para este periodo de paso de hecho pues tenemos con unos empresarios de canales muy importantes de Chile y también de ustedes de Argentina así que estamos bien contentos que todo va abrándose las puertas gracias a Dios y también darle gracias también a Uruguay que también ya está con nosotros también y ya pronto lo van a saber que se van a enlazar también el canal y todo lo que traemos con Malakia va a ser una novedad muy hermosa y una satisfacción trabajar con los chicos aquí en mi canal la verdad que seguramente un domingo o un sábado prendido ahí con todos esos amigos que vienen desde el espacio de otro lado así que gracias a vos desde acá con todo el cariño y no solamente como que me dijeron que sos productor sino también tú no cantas pero haces tantas posillas hermosas sí, sí fue que te comentaré por eso fue algo que en ese entonces mi gran amigo Ángelo que en ese entonces era el manager de Ricky Martin ahora el manager del disco ahora el manager de Maná del grupo Maná y pues es porque me impulsó hacer esa producción que vamos a ver si más adelante los videos de este humilde salido pero yo no soy como te digo no soy cantante pero si la música romántica siempre la llevo en el corazón en la pena gracias a Dios y vamos a mostrarle después cuando tú digas la producción que está ahí en carácter después ponemos unos videos para que vean todo lo romantísimo de Miguel Ángel amigo suyo de ustedes directamente de Puerto Rico para todos ustedes para toda la Argentina Miguel y te quería hacer una pregunta y qué días tenés tu programa de televisión allá en en California no en California nosotros tenemos estamos en Miami en Miami parece que tenías tú tenías una novia en California porque siempre habla de California así que hay que investigar todas esas novias que tú debes en California bueno contestando el canal en mi radio tiene un sonido espectacular que ya te lo has visto y está 24 a 7 24 a 7 donde lo enlazamos en diferentes días con varias emisoras una de las emisoras que son allegadas y muy amigos míos que es Mágica Virtual Radio Mágico Universal también ahora entra con Radio 2000 entra también Deliros FM en fin está cerca de 7 emisoras de Chile que también están con nosotros entonces ya estarás te veremos informando a través de el canal 33 de los programas que vamos ya a sacar en vivo también y enlazado con programas también a las guías Muchísimas gracias gracias por estar ahí y bueno nada para el próximo miércoles vamos a estar con esta chica de Inglaterra que canta merengue vamos a estar y bueno y todos los salsa y todos los artistas que obviamente que ya vamos a tener un programa diferente ya el próximo jueves el próximo miércoles seguramente vas a estar siempre vos conmigo ahí conduciendo el programa de Radio Llamada y yo de acá de Argentina en el canal 33 me encantaría que siempre estés conmigo todos los miércoles en vivo pero siempre presentando todos los artistas nacionales e internacionales no y para mí es un placer que tú me has nombrado como representante internacional y todo lo que sea como ya tú mismo lo has dicho todos en cuanto a fiestas internacionales los que vamos a colocar en los programas de Maraquí es ok pues como tú lo has dicho y es bueno que tú lo digas tú ahora de que llevo toda la logística de los artistas que se van a presentar internacionalmente en tu programa para que tú me lo digas sí todo o sea que vamos a tener música por ejemplo romántica de Chayán de Shakira de Talía todo obviamente que va a venir por tu mano presentándose para el próximo miércoles que se viene los cinco más son los que todo el país ¿no? Claro vamos a presentar los últimos videos de todos los artistas internacionales como tú dijiste lo que lo que hizo recién también en la copa Shakira los videos todos los últimos videos pues obviamente vamos a estar pasando los videos pero también vamos a darle oportunidad al talento nuevo eso sí que es un talento nuevo que no le es difícil entrar al mercado pero nosotros vamos a abrir ya las puertas de 33 como siempre de 3MH20V que tenemos también los canales de video entonces ahí vamos a colocar todo vamos a hacer un ranking también un ranking que el público puede votar para seleccionar los videos mejores los primeros vamos a hacer los primeros cinco de la semana después los diez más exitosos del mes en el cual también estamos preparando un evento grandísimo primero lo vamos a hacer con Chile que es un festival de la buena canción venimos con algo muy muy fuerte donde vamos a tener grandes jurados conocidos de Chile que son las listas de primera categoría también igual que lo hagamos en Chile obviamente lo haremos en Buenos Aires en Argentina el mismo festival sería el segundo el segundo el primer festival en este caso en Argentina donde obviamente tú vas a ser animado te voy a estar en la parte del jurado yo sí también en fin vamos a tener grandes personalidades en Argentina para este festival también que lo vamos a hacer en Buenos Aires Argentina muchísimas gracias gracias de todo corazón por tener en cuenta a mi director de acá de la casa José Fernández bueno para mí es un placer enorme y quiero que le cuente Miguel a los televidentes de Argentina quién va a estar en el jurado quién va a abrir el festival más hermoso que nos van a ver todo el mundo sí lo vamos a decir en su momento porque hay personas argentinas obviamente cantantes argentinos compositores entonces cuando se llegue su momento estamos primero enfocados para hacerlo muy bonito en Santiago de Chile y luego ya me imagino que será en el próximo año una vez antes del festival de Niña del Mar o después del festival de Niña del Mar puede que sea en abril o después de que lo hagamos a finales de dinero en fin estamos trabajando en eso pero solo vamos a hacer todo el tiempo en su momento donde vamos ya podemos concretar los que van el jurado los antipenditados internacionales que van a ir también pero todo ese vamos a hacer esa emoción vamos a dejarlo para más adelante para que por lo menos ahora arranquemos con todo para que todos los artistas que quieran participar obviamente vamos a hacer un consenso para que los artistas se presenten en Buenos Aires pero si van a haber artistas internacionales ya tenemos personas de México tenemos personas también de California tenemos personas de artistas de California tenemos artistas obviamente de Chile de Argentina en fin pero vamos a informar de todo eso en su momento que dentro de los próximos meses estaremos informándole todo lo sucedido en los de los festivales que vamos a hacer y obviamente lo más importante recalco los programas con este gran canal que es el canal 33 muchísimas gracias Miguel gracias por estar ahí conmigo y el próximo todos los miércoles seguramente vamos a estar en el vivo con tu persona con el radio llamada y bueno trayendo todas las informaciones desde Miami creo que lo estoy diciendo bien correctamente bien y obviamente vamos también a tener grandes amigos que son leyendas como para que converse con nosotros mi gran amigo Germán Iteracuente Chaco Monti Cinclave son tus aves leyendas de Argentina y otros artistas también como de otros países que estarán mandando saludos en videos vamos a pasar sus videos también de los artistas en fin tenemos algo muy importante pero obviamente sin olvidar sin olvidarnos del talento argentino para que vamos a ver la oportunidad de ese talento argentino para que esté también en los programas que vamos a tener nosotros contigo y para mí es un honor ser tu representante de tu programa de tu persona de como toda la logística y que de hecho es una responsabilidad muy seria muy fuerte porque tú eres una personalidad que es el más feliz de la Argentina como dicen todos y siempre tú siempre te has te has dedicado a llevar lo mejor de los mejores de los programas lo mismo que el canal 33 que vuelve repito pues es un canal que siempre está también apoyando a todos los artistas de rock de balada en fin de todo de la cumbia así que también nosotros vamos a tener artistas también obviamente de Argentina que vamos a darle toda esa oportunidad para que también presenten todo su material discográfico bueno Miguel muchísimas gracias gracias por estar ahí del otro lado vos con con cheverísimo en radio tv y quiero darte el privilegio que presente este artista de Inglaterra así en momentos musicales y vamos a la pausa presentarlo con esa pausa perfecto bueno para presentar este gran artista que estoy presentando que es ella es de Inglaterra con raíces de México española donde ella es una 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 chica muy guapa con una voz espectacular y creemos que va a ser un éxito rotundo primero de ellos obviamente porque ella tiene una una magia escenario vuelvo repito de los músicos que donde ella ha grabado han habido músicos de Mark Anthony es Fanny Harlow los mejores los mejores artistas y obviamente también uno de los mejores arreglistas que ha hecho todos los arreglos más importantes a Rubén Blay Rubén Blay así que con ustedes dejo este este tema que es el tema que estamos promocionando a nivel mundial que se llama tú y yo con ustedes Norita Golden desde Inglaterra Tú y yo somos una locura Tú y yo somos una locura Somos una locura tú y yo Hey 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 Dime quién quién iba a pensar que esto iba a flor Dime quién quién iba a saber no podríamos ver ni siquiera contar lo que tenemos tú y yo una locura que desata la pasión Tú no me eliges a mí y yo te elijo a ti Esto es una fuerza con unión Dime quién quién iba a pensar que esto iba a terminar así Busco en mi alma inspiración para escribir esta canción Voy adentro de mí Busco la terna hora y con dos me desahogo cuando yo canto yo soy feliz uh 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 tú y yo tú y yo Yo, yo, somos una locura, somos una locura, tú y yo, we go crazy, who and me, yo, yo, somos una locura, estoy feliz, a mí me llena el alma, me siento libre así cuando me pongo a cantar. Oh, dale mambo, esa soy yo, Lolita Gordi, Julio Montoro, tumbaíto, oh, oh. Yo, yo, somos una locura, somos una locura, tú y yo, ponle tumbadito, dale con más ritmo, para que me inspiren un poquito más. No, 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 no Tu vida Es una locura tu y yo Baby Cheverísimo Radio TV Es producido y dirigido por Miguel Ángel Huerta Desde Miami, Estados Unidos Dentro de la programación podrás escuchar saludos de famosos artistas Y por supuesto, los mejores temas románticos y tributos a grandes cantantes Miguel Ángel Huerta Ha trabajado en radio y televisión por más de 20 años Produciendo programas para Puerto Rico, Perú, Ecuador, República Dominicana y Madrid, España Miguel Ángel Huerta Ha sido coordinador de Teletones Internacionales Y ha llevado a grandes famosos a Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Estados Unidos Por ocho años consecutivos, ha sido invitado al Festival de Viña del Mar, Chile Y al Festival Calle 8 en Miami, Estados Unidos Ha trabajado con grandes productores, directores y artistas de talla internacional Lo que caracteriza a Miguel Ángel Es el invaluable apoyo que ha mostrado a todos los nuevos artistas, actores y modelos También ha participado en grandes obras de teatro Y compartido créditos con el actor dominicano-mexicano, el señor Andrés García y Willy Colón En la obra teatral, un loco genial participó como asistente de producción También formó parte del elenco de la novela El Ídolo con José Luis Rodríguez Te invitamos a que sigas a Miguel Ángel Huerta en todas sus redes sociales Y en su página de Facebook FM Cheverísimo TV Además, puedes escucharlo en vivo A través de su página web www.fmcheverisimotv.com Sigan, escuchando FM Cheverísimo TV ¡Un gran abrazo! ¿Qué tal amigos? ¿Con ustedes? Proyecto 1 Escuchando a Cheverísimo FM Radio TV Musicalmente ¡Va mejor! ¡Ve, ve! ¡Hey! Estás escuchando Cheverísimo Radio y TV Volvemos nuevamente, señores y señores Después del radio, llamados el programa, señores y para todo Miami Un abrazo para la gente de Puerto Rico, Chile Le mandamos un abrazo grande, señores A la gente también de España, a Italia A todos los países donde nos están viendo Desde aquí, señores Desde Buenos Aires al Mercosur De la mano de Miguel Ángel Hoy nos vamos a despedir como románticos Románticos Como la noche de Miami La noche de Puerto Rico ¡Qué lindo! Con este hombre que tiene una voz Y que nos va a dejar en la apertura del programa Una reflexión Con esa voz tan romántico Como dice Tus ojos son como dos gotas de agua cristalina Agua que me llama ¡Ay, ya que respiro! ¡Ay, agua que me inunda! ¡Ja, ja, ja, ja! El más feliz de la Argentina De la mano de Josi Fernández El canal 33.net, señores Y nos vamos, señores Bajo la responsabilidad del programa internacional De Miguel Huerta Aquí en Argentina Un abrazo Y como siempre decía mi abuelito guaraní Y antes ya la tanda y no vas a ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Bendiciones! ¡Chelón! ¡Chau, chau, 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 chau! ¿Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima Sonreír Mía Hoy Hoy será mía Por fin Cierra los ojos Déjate Déjate querer Quiero llevarte Al valle Del placer Mía Hoy será Hoy será mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no, no, no te siento Dejar Dejar Que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi Prisionera La pasión No, no espera Y Ya no puedo más De amor Abre los ojos No, no me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed De ti Mía Hoy Serás mía Por fin Déjame besar El brillo De tu Desnudez Déjame llegar A ese Rincón Que yo soñé Entrégate Aún no, no, no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Sin, sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo No puedo más De amor Déjame robar El gran Secreto De tu piel Déjate llevar Por Tus Intintos De mujer Entrégate Aún no, 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 no Te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión No, 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 no Espera Y ya no puedo más Ya no puedo más De amor La pasión La pasión Gracias.